Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahí está Noemí, que aquí estamos. El día de hoy venimos a cortar tomates. Ya llevamos dos libras de tomates. Dos tomates, ya voy a ir a las tomates. Hay que cortar los más grandes. Los más grandes y los más duros. Lo que pasa es que si nosotros los cortamos, van a la quetzalá libre. Nos van a quedar más baratos. Y de paso, ahí les mostramos, verdad, cómo está la siembra de tomates, cómo hay que cortarlo. Bueno, de cortar es lo más fácil. La sembrada. La sembrada o echarle abono y todo eso. A ver, eso sí nunca he visto yo cómo le hacen. A ver. Mañana va a venir a trabajar, no a venir. Hasta mañana. No, eso lo venimos a mostrarles porque... La muchacha, desde que siempre le hace todo el trabajo, ¿verdad? Sí, a ver qué le hacen, mira. La surqueada. La surqueada y después. Y la hecha de cinta. Esta es la cinta, ¿verdad? Sí. Y esta es la posteada, el bambú. La tela esa. Hasta de último va a la sembrada. Sí, cuando ya está armado todo, esto es igual a la plantilla. Deje usted la sembrada, lo difícil es que estar aquí adentro. Ya me estoy muriendo. Ajá, adentra aire. Yo trabajar aquí le fuera haciendo... Y esto suena para respirar. Y ahí saca la nariz. Aquí saca la nariz. La manquera, saca la ruida. Traigo mi respiradero aquí. Vení, pero corta pues, trabaje. Sí, va todo lo caminando, ¿verdad? Vení a trabajar, solo va ahí. ¡Apúrese! Es que no quiere trabajar y ya. Cuando ya está a jugar, a jugar. Aquí me va a trabajar. Hay bastantes grandes aquí el terreno de tomate. Tienen bastante sembrado. ¿Cada cuánto cortan el tomate? Bueno, como casi no mucho está rindiendo, cada ocho. ¿Cuánto sacan? Este, bueno, cuando salen a tener todo esto, a su mejor corte. 60 cajas de tomate. Ah, la venta. ¿Cuántas libras tiene por caja, güera? 50, 45 o algo así. Dependiendo de los colegios. Este ya no sirve así, ¿verdad? Ya no. Se va para... Ahí no se ve en el mercado, se vende de todo. Todo le quitan las mitadas en los chuchitos con este. Pero este no lo voy a dejar tirado porque esto es pisto. ¿Espíjate? ¿Espíjate? Puch. Pa. Le costó a mi amiguita. Mira, algún tirado usted. ¿Dónde? Por eso. Todo se va. Sí. Ajá. El otro lado es más bonito. Igual, este, los pequeñitos, ¿verdad? Que aparte los ponen. También cortan este. ¿Todo? Sí, yo he visto en el mercado que por bolsa venden. Este, como está chiquito, no se paga. Está valiendo el tomate, a 70 se va la caja de este. ¡Ah! 70 que sale la caja de este. Pero ahorita ya va por tomate, ¿verdad? No me da chance que corte todo ahorita y yo voy a vender lo que me sale de tomate. Me iba a pensar que es bonito, pero merezca. No está la cuesta. Mucho trabajo lleva este. ¡Ah! ¡Ah! El chiste de que, débeselo ahí. No, es que la de mí no va a secar. No, pero... No, porque está la se apura. Es que la de mí no quiere comprar mucho tomate por dos. Mira, ¿sí? Ve. ¿No? No. 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 Se parece que esto un día está caro y el otro día está barato. Sí, así ha estado bajado, pero hay días que... No bajes, no bajas. A veces es que así llega hasta 7, la linda. Así como la primera, hasta 180, creo. Ya están buenas. Hay bastantes maduros. Hay bastantes. Miren, aquí. Aquí los trajos de la madre. Esos están muy grandes. Qué hermosos. Esos solo porque son grandes y plantamos una amiga, cuesta bien la linda. Y porque los andamos cortando nosotras. Señora, ¿a dónde va? Es que quería esos tomates. Sí, yo les había echado el ojo de allá. Ah, bueno. Están buenos para hacer una buena salsa de tomate. ¿A cómo se haga libre de tomate ahorita? Tengo un poquito de alquesto. Ajá, aunque su amiga sigue comprando. No, señorita. ¿Le ofrecieron otro día? Yo no quiero chiquito. Ese es para pobres, me dijo mi amiga. Ella me ofrece chiquitos. Sí, me va a regalar que me... Que le vea así grandote, ¿no? Muy malagradecida. Ni tengo nada. Todavía le pusimos. ¿Dime, Lupe? Mira, aquí tenemos nuestro jumbo de agua, ven. A ver, ¿cuál le da sed? A ver, ¿cuál le da sed? Para mí, a ver, ¿cuál le da sed? Ve, ¿cuál le da sed? No sé si le da sed. Si tiene veneno de una vez, ahí se va. Ahí se va. Se lo va al rato. Ahorita todavía no tenemos sed. Pero si llevamos verde no sirve, verdad? Si es madura, pero no verde, verde, entre colorado y ya. Si, es que esto tiene un punto de hijo de que... ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡La sembrada! ¿Sabes? ¿Mamiel costal? ¿Qué viene a hacer aquí? Si usted vino a trabajar, no vino a perder el tiempo. Allá se quedó perdido, ya pesa mucho. ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Se hace tomar. Sí, hay bastantes, tiene bastantes grandotes. ¡Aun, si da gusto! A ver cuántas vas a cortar, ¿no? Ya, va a llenar el costal. ¡Ay, Dios mío! Vamos a llenar el costal, sé que vamos a ser contentos. ¿A vender ahorita? ¿A Dios nos va a dar la libra? A ver qué vamos a hacer. ¿Dandy, cómo le va a dar la luz? ¿Cómo le va a dar la luz? Es que me salieron. ¡Ay! Es que por eso es como la quiere. Pero ya andaba peleando. ¡Ajá! No, ya tengo las 10 teléfonas. ¿Así, Nancy? Nada. Esa, si me quiere, me aguanta. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, qué bonito! Yo aquí me llamo feliz cortando esto. Yo sé, yo sé, me llamo. Yo digo que, así como uno siente feliz, pero ya los que cortan a diario, cada poco ya ni quieren cortar. Lo que pasa es que como nosotros no crecimos en esto, ¿no? Porque yo igual no. Yo soy la chica. Yo cuando me invitan a dormir siempre aquí, yo sentí. ¡Ajá! Me quiero llevar todo. ¡Ay, no me ayudaron que en medio de un día para allá! ¡Ay! Siempre me he ofrecido trabajo y nunca me trajo. ¿No? Pero yo, cobro muy caro. Cobro aquí en mi día y solo trabajo tres horas. ¡Necesito refa! ¡Necesito refa! ¡Dos refa! ¡Desayuno! Y que me traiga mi ventilador de paso. ¡Ey! Esa ya está rota. Ella le colocamos dos telas. Y no la hemos cocido. Pero sí se siente. Y por el aire se rompe, ¿verdad? O sea, cocelo. Para eso va a traer a veces a uno. Ajá. Para cocer esto. ¡Ay! Sí, porque como por el sol y el agua se van podriendo ahora. Y con el aire, entonces rebriendo. Y mire toda esa plaga que entra por ahí. No sé si por qué no hay agua. No se van los días. Sí, ahorita ya tardó. Ay, pero... Mira, ¿qué pasa si se puede ir? Esa que se puede ir así. Esa que se puede ir así. Ah, es que vamos con unas... Bien de huracán. Como unas siete, ¿verdad? Bien. Casi como unas ocho, tal vez. ¿Verdad? Sí. Ya llevan bastante. Sí, son grandes. Ah, vengan. Mira, así grandes. Yo creo que ya casi van a cortar porque hay bastantes maduros. Sí. Tiene mucho animalito también. Así es. Esa es la plaga que se le pegó. Ese mosquito blanco dice... Dice ella... ¡Ay! Ya mete. Esos son los que un día. ¡Mire! Ajá, esos son los que un día. Ya son grandototes. ¡Ay! Si, dan gusta. ¡Ay! ¡Un pollo! Hasta pollitos andan aquí. ¡Problemos! No sé si se puede ir. ¡Mire! Ahí está. ¡Esos, gran botes! ¡Mire! ¡Esos! ¡Esos, grandotos! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Esos, de que ya hay bastantes rojos! ¡Mmm! 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 ¿A cada sábado cortas? Sí, este está en sábado. ¡Qué boludo! ¿Y esto cuántos meses tarda dando? Mira que hace como un minuto. ¿Dónde fueron a grabar la otra vez? Ese tardó medio año. ¿Medio año dando? ¿Ya? Ese suele tardar como tres meses o no. ¿Y después lo corta? O sea, digamos con todo el crecimiento y la planta. Ah, por eso le pregunto. ¿Dos meses? ¿Dos meses va dando? Sí, ahora este es solo un mes. ¿Y será que le va a dar otro poco? Bueno, en la forma que está, pero tiene el seguimiento también. Y agua, que es suficiente. Mira y está conmigo. Es que ella quiere trabajar por días. Ahí me anda buscando trabajo. Yo estoy viendo dónde trabaja, pobrecito. ¿Y después lo arrancan y vuelven a sembrar? Sí, dependiendo de la decisión de los dueños. Sí, como estaban comentando, quisiera hacer otro par de cortes y se arranca y se vuelve a plantar y arreglar todo nuevamente. Ah, pero esto es bien caro para comprar bastante. Sí, la nueva, a ver cómo está la nueva, pero no solo de segundo solo. Ah, pero consiguen de segundo. Sí, 170 las bolas. Ah, pero esas bolas. ¿Has visto esas bolas? No. Las bolas de ahí. Esto tal vez acabará unos tres o cuatro. Cuatro o cinco. Pero está grande. ¿Cuánto es esto? Una cuerda. Una cuerda. Una cuerda. Pero el que tiene ella es el descuerto. ¿Tienen más entonces? Sí, es el que hace. ¿Y tomate también? Tomate. ¿Solo tomate siebran ustedes? ¿Cuándo me va a dar mi día de trabajo? Después ni va a aguantar. Yo le voy a cortar cinco cubetas de un solo y va a ver. Pero en todo el día, tal vez. Pero ya le dije que me tiene que dar que hay que traer carne asada. ¿Sabe qué comemos? No, no, regresa. ¿Cuál? Me cocina con aguacate con chichadón. Que no da tiempo. No da tiempo ir a cocinar, ¿verdad? No da tiempo ir a cocinar, ¿verdad? Ay, Dios. Ahorita la Evita es barrer fuera, Lele. Ahorita vamos a ir a desfaccionar. Ya nos cansamos de trabajar. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Y aquí no arrancaron el monte o así? No importa que haya monte. No, bien. Porque a veces los gizanos agujeran, solo agujeran. Pero ahorita por lo que eso lo suponía, pero no. ¿No se murió? No, si pasa de mi tomate hasta me está robando el tomate. O sea que hay que apartarlos. Si, ellos apartan. No es solo el trabajo de cortar, hay que apartar. Hay que limpiar. Pero cuando dicen primera, solo los grandes tienen que escoger. Se van a la fila de primera. Ah. Ese es aquel tomate. Es para que vayamos aprendiendo. Es para que aprendan lo que le va a tocar. Y esta tercera. Sería como segunda o tercera dependiendo del tamaño. Esta si sería la tercera. Esta es la pepiñita. Ah, bien. Ahí vamos aprendiendo. Y esta sería la última. Esa es la chasis. Esa es la quintilla. Sí, sí, sí. También hay. O sea que hay primera, segunda, tercera, puro carro. Ajá. ¿Cuánta quinta? Bien. Pues todo eso juntamos. Ahí sí que revuelto. Primera, segunda y tercera hasta quinta. Vean, están los tomaderos. Qué bonito. Y está bien bonito el tomate. Es bien macizo. Dicen que este es el que tarda más. Porque hay un tomate que se pone agua y se arruina luego. En cambio este no. Dicen que este está puro. ¿Cuántos días aguanta? Como quince. Más. Más. Como este no está bien maduro. No. En los ocho días se le pone ya para... Rojo. Ya más rojito. Ah, bueno. Entonces vamos a dejar por acá este video. Espero que les guste ya todas las personas que lo van a ver. Saludos y bendiciones calcadas. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.